Bueno, un día clave, lo hemos dicho, ¿no? Comenzó también la inoculación con las dosis de Sinovac, aunque aún hay dudas de la efectividad y la seguridad de esta vacuna. Pero estamos con nuestro compañero Daniel Silva, vamos a estar además más adelante conversando con un experto, porque había bastante mito y un poco de prejuicio respecto a esta vacuna, de hecho todavía hay quienes por ahí le dicen la vacuna a China y la idea es sacarle el estigma, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Claudia? Sí, lamentablemente somos presas a veces de prejuicios, de ideas antojadizas respecto de cosas que escuchamos en Internet sin ninguna base científica. Estaba mirando Internet, estaba mirando el teléfono, porque quiero ver la actualización, a ver si es que el DACE ya tiene una actualización de cuántas personas han sido vacunadas, según algunas cifras preliminares en todo caso, y me da gusto ver las imágenes alrededor de todo el país, en todos los puntos de vacunación. Se habla ya de más de 14.000 personas vacunadas. Ahora imaginamos que es la suma entre el personal de salud restante que faltaba y también adultos mayores de 90 años en adelante. Y también quiero hacer hincapié en una cosa, y esto hay que tenerlo muy, muy claro, Claudia, a todos, las dudas que hay hasta el día de hoy, al menos las dudas más importantes, tienen que ver con la eficacia. ¿Por qué? Porque faltan un poco más de datos robustos respecto de qué tan eficaz es esta vacuna en los adultos mayores, pero eso se está haciendo en Chile y en muchos países. Las dudas que hay de seguridad son absolutamente mínimas, yo ni siquiera las tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque los expertos independientes del ISP y en otras agencias reguladoras también de alto nivel, de nivel 4, ya han dicho, esta vacuna es completamente segura. Eso hay que tenerlo muy claro y eso no hay que cuestionarlo nunca, no hay que darle espacio a eso. Pero bien, para quien le agregue a un periodista, no hablemos con un investigador, hablemos con un científico que está detrás de justamente la investigación clínica, los ensayos clínicos de esta vacuna, de la CoronaVac del laboratorio Sinovac. Para saber más justamente respecto de esto, tomamos contacto hasta ahora con el director del Instituto Milenio de Inmunología, Inmunoterapia y también académico de la Universidad Católica, el doctor Alexis Calergi. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Daniel, gracias. Gracias por la entrevista y saludar a la audiencia. Bueno, gracias a usted por este contacto. Es un día sumamente importante y donde hay que hacer hincapié en que si estas vacunas están disponibles en nuestro país es porque son seguras y es importante, ¿no? Inocular al menos, dicen, al 80% de la población para que esto tenga una efectividad a largo plazo. Bueno, Claudia, la razón por la que estamos en esta situación como planeta, es algo que afecta a todo el mundo y vemos cómo la ola de coronavirus y el coronavirus en el hemisferio norte ha golpeado por segunda vez a muchos países. Es porque el sistema inmune humano, el ser humano, no puede por sí solo eliminar al virus. Y vemos casos de enfermedad clave, severa, severa o incluso la muerte a raíz de la infección del virus. Por otra parte, la ciencia ha avanzado en el desarrollo de varias vacunas. Hay varias vacunas que están en su fase 3 de evaluación. Es importante mencionar eso, que las vacunas siguen en estudio. Y yo estoy hablando y siempre he hablado desde la ciencia, desde el trabajo que hacemos en la universidad, en los centros de investigación. Es importante indicar que, si bien la ciencia ha logrado resultados importantes y vemos que de manera asociativa, colaborativa y Chile participando en ese proceso asociativo y colaborativo, esta cooperación científica internacional ha permitido que varios países dispongan de vacunas que han tenido, en base a los resultados preliminares, análisis interino, han tenido aprobación para uso de emergencia en muchos países. En Estados Unidos, en Europa, en Asia y también en Latinoamérica. Esta no es una carrera terminada, sigue corriendo. De hecho, ahora, por ejemplo, si las embarazadas no se pueden inocular es porque todavía no se han hecho los estudios de mujeres embarazadas, lo mismo en los niños, pero todo esto va avanzando a medida que sigue pasando el tiempo, se van ajustando también los resultados. Lo vimos con la vacuna ayer Sputnik, que nos dio una buena noticia, ¿no? Así que, bueno, a seguir esperando, pero por ahora, efectivamente, si están autorizadas, es porque al menos, independiente de que vamos a ver cuánto tiempo nos va a dar, por ejemplo, de inoculación, por lo menos nos da la seguridad de que no se reportan efectos adversos graves, y por ahí ese es el temor de algunas personas. Claro, claro. De hecho, iba a ser mi segundo comentario. Es importante indicar que en el caso puntual de la vacuna Sinovac, nosotros desde la Universidad Católica, con otras siete u ocho instituciones, estamos trabajando en un estudio típico en Chile que nos permite evaluar la vacuna en nuestra población. El estudio ha ido arrojando datos preliminares, hemos sido muy cautelosos en informar que estamos avanzando. Sin embargo, hay cuatro estudios que se han hecho grandes en Brasil, otros en Indonesia, en Turquía y en China, que han arrojado muy buenos resultados en términos de seguridad, del tipo de respuesta inmune que induce y también eficacia. Y eso condujo a que las agencias regulatorias que hacen revisiones totalmente independientes, independientes de otras instituciones en cada país y, además, independientes entre ellas, tenemos como resultado que la agencia regulatoria en China, en Indonesia, en Turquía, en Brasil, prontamente Uruguay, Colombia y también en nuestro país, en Chile, el Instituto de Salud Pública, han revisado con detalle la información de esta vacuna en términos de calidad, seguridad, inmunogenicidad, es decir, capaz de generar defensas originalmente eficacia y han concedido las aprobaciones de uso de emergencia. Sí, doctor, yo creo que es relevante un poco entender por qué hay cierto nivel de desconfianza entre la ciudadanía y esto responde también a cómo se dio esto en la cronología. A finales de enero, cuando se aprueba el uso de emergencia por parte del ISP, recordemos, el Consejo de Expertos, que es neutral e independiente, aconsejó un tope de edad, ¿se acuerda? Hasta los 59 años, cosa que tomó como recomendación en el Ministerio de Salud inicialmente, sin embargo, cuando estaba llegando ya el primer cargamento importante de las dosis de Sinovac, se decidió entonces extender esto a mayores de edad. Entonces, fue ahí, en ese momento, cuando se generaron algunas suspicacias, que tenían que ver con la eficacia de la vacuna, y eso es muy importante dejarlo claro, no la seguridad en ese caso. Pero, ¿cómo nos hacemos cargo, doctor? ¿Qué diría usted cuando escuchamos voces todavía hoy de connotados periodistas o comunicadores, de diferentes voces, en realidad, en redes sociales, que están hablando o que ponen en duda, no la eficacia, sino que la seguridad? ¿Qué se responde a eso, doctor? Bueno, la seguridad está sostenida en términos de resultados científicos, como le dije, por lo menos, en cuatro o cinco estudios independientes. Eso es lo importante, estudios independientes. En términos de la inmunogenicidad, también hay una cantidad importante de resultados que se han obtenido en relación a la inmunogenicidad. Y, finalmente, la eficacia. Los estudios demostraron eficacia en población adulta. Ahora, la eficacia en población adulta mayor, obviamente, tiene que ser estudiada, los estudios, como dije, siguen en desarrollo, pero lo que se hace en el caso de situaciones donde la población objetivo no tiene un dato de eficacia, se hace un análisis que consiste en un correlato entre la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar respuesta inmune y la eficacia en una población, y se compara con la inmunogenicidad en la otra población. Y eso es lo que entiendo de manera totalmente independiente. Tanto el ISP como el Ministerio de Salud revisaron. Eso es lo que ocurre. Hay estudios de eficacia que se han hecho en otros países en relación a esta vacuna. Hay estudios de inmunogenicidad que se han hecho en otros países en relación a esta vacuna. Y esos datos sugieren fuertemente que esta vacuna tendría ese elemento combinado de seguridad y eficacia para mayores de 18 años, que fue la recomendación que hizo el Instituto de Salud Pública en su comienzo. Ahora, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto de Salud Pública son instancias que son ellos los que toman las decisiones y para eso consultan antecedentes científicos disponibles para la definición del uso de una vacuna. Y ese ha sido el proceso que ha ocurrido en este caso, así como el caso de la otra vacuna. Antecedentes que se han puesto a disposición en términos de calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Doctor, me voy a atrever, y con esto me arriesgo a que usted me corrija en vivo, pero lo voy a hacer igual. Me voy a atrever porque estuvimos conversando con el ISP y nos estuvieron explicando de manera muy didáctica también cómo se hacen estos ensayos, estos estudios, estos análisis. Y creo que es muy bueno explicar sobre la población, porque en el fondo muchos dicen, pero ¿por qué no se incluyeron tantos adultos mayores, por ejemplo en los ensayos internacionales? ¿Por qué no tenemos tantos datos de eficacia? O el tema de si es que realmente son neutralizantes las defensas que generan los adultos mayores con estas vacunas. Entonces, del ISP me dieron dos explicaciones. La primera, ¿por qué no se incluyen tantos adultos mayores o por qué no tenemos tantos datos robustos? Y es porque en general, en todos los países, como esto afecta más a los adultos mayores, evidentemente en muchos lados les pidieron a ellos que estuvieran en sus casas. Por lo tanto, no tenían cómo tener tanto adulto mayor que pudiese salir a la calle con todas las medidas de seguridad para ver si efectivamente era más eficaz que en el resto de la población. Eso es una cosa y que explica un poco la muestra reducida de los adultos mayores que participaron de estos ensayos. Y lo segundo, que tenía que ver con la eficacia, me explicaban, por ejemplo, que le sacan suero a un adulto mayor que ya ha sido vacunado, por ejemplo, que tiene una respuesta inmune montada, y ese suero lo mezclan con otro suero de un paciente joven que tiene coronavirus. Y por lo tanto ellos ven si los anticuerpos que generó el adulto mayor son eficaces para neutralizar si todos estos soldados pueden vencer al coronavirus y evitar que se replique, y hasta el momento los resultados han sido muy alentadores. ¿Es una buena forma a lo mejor de explicar cómo ustedes pudieron arrojar esta determinación de que la eficacia era igual de elevada o casi igual de elevada que los adultos jóvenes? Claro, eso... Un par de precisiones. Esos datos a los que usted se refiere son estudios internacionales. Efectivamente, los adultos mayores vacunados tienen, especialmente después de 28 días, tienen anticuerpos neutralizantes que son capaces de impedir que el virus infecte. Ahora, y a eso me refería con el puente de inmunidad. Es decir, ese nivel o ese título o esa cantidad de anticuerpos neutralizantes que es presente en un adulto mayor comparable con el nivel de anticuerpos en un adulto donde se demostró la eficacia es una señal de que la vacuna tendría también eficacia en la población. Y como usted bien explicaba, es más difícil completar estudios de eficacia si queremos completarlo. Van a pasar estos dos o tres años en la situación sanitaria actual nos tienen en un escenario en el cual tenemos varias vacunas que han tenido aprobación para uso de emergencia, que han mostrado seguridad, que han mostrado calidad, inmunogenicidad y eficacia. Y por otro lado, un virus que sabemos puede ser muy dañino, muy mortal. Por lo tanto, hay también un factor acá que tiene que ver con el elemento de salud pública que son decisiones que considera tanto el Instituto de Salud Pública como agencia regulatoria y también, por supuesto, el Ministerio de Salud con su Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces, hay antecedentes claramente que respaldan la cálida, seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna. Y en la población adulta mayor en particular, la sugerencia, ¿verdad?, o la eficacia viene de lo que usted menciona. Estudios donde se evalúan los niveles neutralizantes de anticuerpos. Ahora, nosotros desde la universidad, lo que estamos haciendo es estudiar esta vacuna en nuestra población. Hemos ido aumentando el enrolamiento de personas mayores y obviamente hemos ido viendo resultados muy positivos en términos de seguridad y inmunogenicidad. en la medida que el estudio avance, dependiendo del avance también del virus en nuestra comunidad, ¿verdad?, uno podría definir estos elementos de eficacia. Pero los datos también se van a seguir conociendo de parte de los otros estudios que están en desarrollo en otros países que le menciono. Y esto es importante destacar que no es un esfuerzo local en Chile. Es decir, la agencia regulatoria en Chile toma decisiones y el Ministerio de Salud toman decisiones también conectados con lo que está pasando en otros países con esta misma vacuna. Y vemos que lo mismo está ocurriendo con otras agencias regulatorias y el Ministerio de Salud en nuestra región. En el caso, por ejemplo, de Uruguay y Colombia que muy probablemente van a, según indican en medios de prensa, van a también adoptar esta vacuna. Entonces, además de Brasil, Chile y quizás otros. Entonces, hay una señal positiva. Yo creo que es importante y siempre es bueno escuchar las preocupaciones, las, de alguna manera, inseguridades. Entonces, ¿por qué? Es normal. Esta es una situación grave, sanitaria, mundial. Nunca antes la opinión pública había estado tan atenta a la avance de la ciencia. Y lo importante sí es poder respaldar nuestras afirmaciones con resultados, con datos que de manera científica y clínica puedan apoyar a las decisiones que se van tomando. Sí, de hecho, es notable. Porque en el desarrollo de otros medicamentos, como no había tanta prensa encima, como no había tanta prensa, nadie estaba siguiendo estos procesos, a veces se daba que habían especialistas que ponían ciertas dudas, pero esto ocurría más bien en contextos de seminarios médicos, científicos. Ahora todo se sabe, todo genera más inquietud. Doctor, quería aprovechar de preguntarle otra cosa y también lo hago considerando que no hay que olvidar que la Universidad Católica no solo está coordinando este ensayo con justamente la vacuna de Sinovac, sino que además, y lo dijimos hace mucho tiempo acá en Gran Noticia, ustedes también están desarrollando una vacuna propia contra el coronavirus, que eso sigue, es un trabajo que sigue en desarrollo. ¿Por qué quería hacer ese comentario? Porque también desde el ISP me dijeron la vacuna de Sinovac es tan segura, de hecho, que podría ser incluso aplicada en niños, pero evidentemente faltan los estudios, en el fondo, para respaldar la eficacia y para poder tomar esa decisión. Se lo pregunto porque además, ustedes recuerden que habían en su momento anunciado también que una de las formulaciones que están trabajando es justamente para menores de edad y esto es relevante para perseguir el objetivo final, que es la famosa inmunidad colectiva, inmunidad poblacional o inmunidad de rebaño, doctor. Claro, muy importante que esos estudios se hagan. Yo tengo entendido que en China, de hecho, están haciendo estudios en población pediátrica con la vacuna de Sinovac y es necesario, obviamente, hacer estudios al menos de seguridad e inmunogenicidad para cada población que va a ser evaluada, en la cual la vacuna va a ser utilizada. Es decir, por tanto, que hay un estudio al menos de seguridad e inmunogenicidad y es el caso actual. Hoy día tenemos antecedentes científicos clínicos para uso de la vacuna en población adulta y adultos mayores en base principalmente a estudios hechos internacionales. Ahora, en población pediátrica, claramente, esos estudios deben hacerse. Hay uno en desarrollo en China y nosotros seguimos avanzando y eso ha sido un trabajo muy intenso que también hemos estado haciendo en la universidad en torno al desarrollo de una vacuna local. Recuerde que finalmente esta alianza con los grupos extranjeros nace justamente esta validación propia que permitió que la universidad transfiriera todos los derechos de esta vacuna al Estado a través del Ministerio de Salud justamente en base a esta colaboración científica clínica que pudimos establecer con Sinovac y todo, sin ningún tipo de participación comercial o de interés comercial de parte de la universidad. Por el contrario, nuestro trabajo está 100% enfocado en la ciencia y en la manera como se comporta esta vacuna clínicamente nuestro estudio de manera de poder ir anticipando y conociendo su nivel de seguridad que sabemos que es muy bueno su nivel de inmunogenicidad que también sabemos que es muy bueno y eventualmente vamos a empezar a obtener datos que se van a sumar a los análisis de eficacia internacional que ya está en el curso. Entonces, eso es fundamental y creo que es importante reiterarlo. El trabajo científico y clínico es tremendamente serio, riguroso, sumamente supervisado y lo mismo ha ocurrido con los estudios que se están ejecutando en otros países. Claro, y que se van a seguir desarrollando. Muchísimas gracias. Investigador de la vacuna Sinovaca, académico de la Universidad Católica, director del Instituto de Milenio en Inmunología y Inmunoterapia. Muy importante repitir, perdón, dos cosas. Es importante que se apliquen las dos dosis las personas fundamentales porque todos los estudios se basan científicamente en dos dosis. Segundo, que tras la primera e incluso la segunda dosis las personas tienen que seguir tomando las medidas de autocuidado porque la vacuna no impide el contagio, ¿verdad? Lo que hace la vacuna es disminuir la severidad de la enfermedad. Exacto. Por lo tanto, tenemos que seguir evitando el contagio. O sea, eventualmente nos vamos a contagiar igual pero vamos a tener síntomas menos graves. Esa es la idea, ¿no? Evitar que tener pacientes más complejos, tener que intubar, etcétera. Así que es muy importante, hemos visto casos de hecho de personas que se han contagiado tras la primera y la segunda dosis. Sabemos que se necesita la segunda para poder tener la inmunidad. Así que esperemos que las personas respeten este proceso, que sean responsables después de la primera dosis y cuando le entreguen la fecha para aplicarse la segunda. Doctora Alexis Calerguis, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias Claudia y Daniel, que estén bien. Chao. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque es un día muy importante, esperado sobre todo por Daniel Silva, que sabe mucho de vacunas. La verdad es que estoy muy contento, yo creo que mucha gente ha visto las imágenes, ha visto las redes sociales, gente que está celebrando, adultos mayores que suben videos, eso es lo que queríamos ver y ojalá que el resto de las personas que todavía alberga alguna duda vean la imagen y al menos por el ejemplo también lo hagan. Si usted tiene algún... Ah, un dato importante si es que nos está viendo hasta ahora, estaba leyendo que uno de cada cinco adultos mayores en Chile, mayor de 80 años, vive solo, por lo tanto también es un momento de mucha empatía, un momento de solidaridad, si usted tiene un vecino que sospecha, que sabe que a lo mejor no tiene más familia, que vive solito, que a lo mejor no ve la televisión, no está en redes sociales, quizás no sabe de este proceso, vaya, converse con él, pregúnte, pregúnte, usted ya fue a vacunarse, va a ir, sabe cómo hacerlo, hagámoslo porque aquí tenemos que cuidarnos absolutamente todos y ellos son las personas más vulnerables. Y incluso por ahí pueden acompañarlos, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mejor todavía que lo pueden acompañar. Solamente una persona así para que no haya aglomeraciones, eso es importante. De todas maneras, no es panorama familiar ir a acompañar a los abuelos ahí. En ningún caso. Vamos a ver también algunas cifras porque vale la pena también saber hoy día cuántas van a ser las vacunas que nos van a llegar. El primer semestre, según información oficial, deberíamos tener en Chile más de 35 millones de dosis de vacunas. ¿Cuáles son esas? Bueno, son las que han hecho algún tipo de contrato con el gobierno, con el Ministerio de Salud, que también las tenemos anotadas a continuación para también saber el desglose de cuántas van a ser las dosis por laboratorio, por empresa farmacéutica en este caso. De Sinovac serían 10 millones cerrados, que es la vacuna que estamos recibiendo hoy. Ya llevamos poquito, casi cerca de 4 millones, ¿no? Nos falta todavía. De Pfizer van a ser 10 millones, han llegado a algo así como 57 mil, faltan más cargamentos de esas. Este es un convenio que se llama COVAX, no es que sea un laboratorio, es una alianza nosotros podríamos conseguir 7 millones 600 mil vacunas de las que el gobierno estime conveniente. De hecho, aquí teníamos que arrastrarle ya. O sea, podría ser, por ejemplo, Sputnik, que ahora de hecho ha robado un súper buen resultado. O podría ser Novavax, o podría ser otra. En este caso, ya tendríamos que arrastrarle 2 millones que ya se sumaron a esta que está acá. AstraZeneca, que aquí son 4 millones directos con el laboratorio, vamos a sumarle 2 millones 650 mil, por lo tanto son 6 millones 650 mil y aquí le arrastramos un poco. Y la vacuna de Johnson & Johnson, que también acaba de sacar resultados muy positivos y que requiere una sola dosis a diferencia del resto de sus competidores. Lo importante acá es que todas las vacunas van a ser necesarias. Es bueno que haya más de una vacuna. No pregunte más, por ejemplo, cuál es la mejor vacuna. Además que no se puede elegir. No es como que uno va a decir hola, yo quiero la de Pfizer, no me tinga la de Sinovac. No. No hay opción de elegir, pero eso es por el momento. Por ahora no se puede elegir. Quizás más adelante, cuando esto esté controlado, cuando haya una competencia de precio, etcétera, eventualmente a lo mejor ahí va a haber alguna alternativa, pero por ahora no vale la cuña preguntar cuál es mejor, cuál es peor. No, no, no. Recordar que es gratuito. Además que todas las de precios, recordar que es gratuito. Completamente gratuito. Y efectivamente, o sea, acá, si está dentro del plan de inmunización, es porque efectivamente han contado con todos los pasos que requieren para ser aprobadas y para que se pueda aplicar sin ningún tipo de problema o al menos de consecuencia grave. Todas las personas que son inmunizadas las hacen quedarse un ratito por ahí esperando antes de irse a su casa para que no tengan una reacción eléctrica importante y hasta ahora va todo bien. Y esto llega además en un momento en el que está muy cuestionada y podemos ver que hay una crisis de confianza a nivel de la sociedad completa. Hoy día desconfiamos de muchas instituciones y por lo tanto la gente también desconfía a veces de las empresas, de las farmacéuticas, de los laboratorios. Pero muy extraño porque hay una dualidad y una ironía. Desconfiamos de los expertos, desconfiamos de la ciencia, pero no desconfiamos de una cadena de WhatsApp, pero no desconfiamos de un video de YouTube que no tiene ningún tipo de editorial, no hay nadie que saca cargo. A esas cosas les creemos inmediatamente. Pero es que ahí ya tendríamos que hablar con un sociólogo que nos explique por qué a la gente le gusta tanto creer en, por ejemplo, las teorías conspirativas. Ayer veía un meme que lo encontré muy cierto que dice no sabemos, una persona, por ejemplo, antivacuna, no sabemos nada de esta vacuna. Dice gente que no sabe nada de ninguna vacuna. O sea, no hemos aplicado tantas otras vacunas y nunca estamos pensando de qué laboratorio vino. Exactamente, Claudia. Y por lo mismo, lo que queremos hacer acá nosotros en Mega Plus también es poder conectarlo con los especialistas, con los expertos. Por lo tanto, ya que estamos en un día tan importante, histórico de vacunación en nuestro país para los adultos mayores que tanto queremos, le preguntamos justamente al director subrogante del ISP qué pasa con estas voces. Si usted ha navegado por redes sociales, hay personas que incluso están cuestionando, supuestamente con formación médica también, están cuestionando la seguridad de esta vacuna. ¿Qué dice el ISP? Ponga atención. Y esto si quiere, Viralicio. Pero hoy día estamos en una pandemia donde obviamente la gente está mucho más susceptible a la información y es ahí donde uno llama la responsabilidad de quienes hoy día tenemos las palabras y que podemos expresar nuestra opinión y que estamos hoy día siendo líderes de opinión que sean muy cuidadosos por lo que decimos para que en el fondo la gente tenga seguridad y tranquilidad. Esta vacuna está demostrada que es segura para todos los rangotarios, incluyendo los niños, pero claramente se requiere hacer un análisis exhaustivo de la eficacia, pero de todas maneras y hay que dejarlo muy claro. El riesgo de que un adulto mayor contraiga la enfermedad es mayor si no se vacuna a que se vacuna sin tener claro y claramente el dato de cuán eficaz es. Eso es lo más importante. Bien, es la información que entrega entonces el ISP. Ellos son los expertos en este momento en la voz autorizada para entregar estas garantías de seguridad. Muy cortito, dos noticias, Claudia, que están recién salidas del horno en el mundo científico porque esto va avanzando a la velocidad de la luz realmente. Hay un artículo que aún no ha sido revisado por pares, pero está muy interesante que dice que la vacuna de AstraZeneca protegería en cuanto a la disminución de los contagios. Es decir, esta vacuna no se sabe hasta ahora, por ejemplo, si evita la transmisión. Por eso es que la gente debe seguir usando mascarilla, pero salió un estudio muy interesante que dice que reduce hasta en dos tercios la transmisión del virus. Eso es muy, muy relevante y ojalá que se compruebe después cuando sea revisado por pares. Y lo segundo también, y esto es preocupante, dijimos, una buena y una mala. La mala es que hay otro estudio también que está diciendo que la nueva variante, la variante británica que fue la primera que conocimos y la que ya está en Chile tendría una velocidad de transmisión tan alta que, haciendo una comparación con el virus original, decían que si uno compartía con alguien que estaba infectado para hacer contacto estrecho eran unos 15 minutos al menos en un lugar cerrado. Bien, se ha podido comprobar en algunos casos que bastaría solamente un segundo de exposición a un aerosol de una persona que está infectada con esta variante sin mascarilla y ya podrías infectarte. Así que, por favor, más que nunca hoy día con estas nuevas variantes, a pesar de la vacuna porque todavía falta mucho de eso, sigamos, por favor, lavándonos las manos, pero sobre todo ventilando y usando mascarilla. Sí, siempre mantener el autocuidado. Incluso las personas que se han vacunadas tienen que mantener todas las precauciones. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos en un rato. A ti por la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!